Hoy estamos celebrando el 93 aniversario de la creación de la Sociedad Rural de Reconquista, esto que se produjo allá por el año 1919. Una entidad de productores agropecuarios, que en sus orígenes fueron productores agropecuarios, comerciantes, políticos, gente de la ciudad, en aquel entonces del pueblo de Reconquista. Una entidad que yo creo que marcó toda una trayectoria en la vida de Reconquista, desde donde han salido importantes proyectos, importantes logros para la comunidad, para el norte santafesino. No debemos olvidar que desde acá se gestionó, por ejemplo, el pavimento del camino al puerto, el ferrocarril que unió el puerto, el primer ferrocarril que unía el puerto. Desde acá un poco se trabajó y se gestó Reconquista Ciudad. El primer intendente municipal de la ciudad fue el primer intendente formal, digamos, de la Sociedad Rural de Reconquista. Y en el tiempo ha ido trabajando en pos no solo del sector agropecuario, sino de la comunidad toda de Reconquista. Hoy nos encuentra bien, lógicamente, con las adversidades que todos conocemos, de todo tipo, tanto en la parte climática como en la parte política, política, pero seguimos trabajando sin bajar los brazos, con toda la fuerza, con todo el esmero, para poder seguir brindándole a nuestros asociados y a toda la región lo mejor de nosotros, ¿no? Así que, bueno, fíjate en este momento, ya estamos trabajando en una nueva edición de la exposición, ya van 78 ediciones que se están realizando en la Sociedad Rural de Reconquista, así que, bueno, celebramos con mucha alegría un nuevo aniversario, pero trabajando a full para seguir logrando los objetivos que fueron los que se plantearon nuestros antecesores y aquellos que en un principio le pusieron todo para que esta institución sea lo que hoy es, ¿no? Hemos tenido la suerte, incluso desde la mesa de Sociedad Rural de Reconquista, han salido funcionarios como Secretario de Agricultura de la provincia hace un par de años, el señor Luis Tanino, y bueno, como te decía hoy también, el primer intendente de la ciudad, un presidente de la Sociedad Rural, así que... Muy bien, hoy lo escuchábamos al presidente justamente de Batistuta y él hacía una referencia de que actualmente la Sociedad Rural está abierta a las instituciones, digo, incluso convocaba si alguien tiene alguna inquietud de reunirse, es decir, que está el espacio abierto. ¿Esto, digamos, se está dando, se está solicitando? Totalmente y desde hace muchos años. Nosotros venimos trabajando en forma conjunta, por ejemplo, con la Unión Agrícola de Avellaneda, formamos parte de Corenosa y de la Cámara de Comercio Exterior. Cualquier institución que tenga alguna inquietud o que podamos, que pueda, que quiera acercarse a la Sociedad Rural, estamos dispuestos, estamos abiertos y más allá de institución, para la comunidad misma.